En un pueblo muy lejano vivía una familia que no se preocupaba por los lazos afectivos. Sus padres nunca tenían tiempo para estar con sus hijos. Siempre hacían muchas cosas. Su madre todo el tiempo estaba en el teléfono y su padre preocupado por estar trabajando. La única que cuidaba a ellos era su abuelita, pero ya ella por su edad no podía jugar con ellos. No te vienes, me duelen las rodillas, no te vienes, venga, sienta que amor, sienta su corazón ahora. Desesperada, la abuelita clamaba a Dios para que fortalecieran el amor y el respeto en su familia. Dios, Dios, ayuda a esta familia, Dios, por favor, ayúdala. Cuando de pronto, Dios, ayuda a esta familia, llega el hada mágica. Quien le dice a la abuelita, por tu amor y tu bondad, voy a hacer tus sueños realidad. Los lazos afectivos. Durante los primeros años de vida, los vínculos afectivos son esenciales en la construcción de nuestra identidad y equilibrio emocional para nuestros niños. Aunque el niño o la niña, al nacer dependa totalmente de sus cuidadores, a medida que estos van creciendo, se hacen más autónomos y siguen necesitando el apoyo y afecto de su familia. Las familias son fuentes principales para que nuestros niños y niñas crezcan con amor y fortalezcan sus emociones. En este momento, donde la magia que realizó la hada madrina, surgió el efecto. La familia fue una subida y empezaron a fortalecer los lazos en la familia. Para los niños, es importante fortalecer los lazos afectivos a través de juegos. Estos ya son fundamentales, ya que le demuestran el amor a sus hijos. Acá es importante resaltar que no importa la cantidad de tiempo que le dediquen, sino la calidad de tiempo para poder compartir con ellos y demostrar el amor a sus hijos. Un saludo, mi nombre es Lidia Neira, agente educativa CDI, Aragualivo, Puerto Gaitán, Meta. Agente educativo Yolanda Gondellín. Agente educativo Janeth Hernández. Agente educativo Maricruz Tapur. Agente educativo Alba Inés Ramírez. Auxiliar pedagógico Daniela Sánchez. Agente educativo Janeth Hernández. ¡Auxiliar pedagógico Daniela Sánchez! ¡GENY ARAZANETO! ¡Auxiliar pedagógico Daniela Sánchez! ¡Auxiliar pedagógico Daniela Sánchez!